hoy es el día del maestro por eso te cuento la historia de las hermanas cosettini hay una avenida en puerto madero con su nombre a institutos e instituciones educativas con su nombre una casa una plaza y hasta google las homenajeó pero quiénes fueron las hermanas cosettini que hicieron y porque es tan importante que todos en santa fe sepamos historia olga y leticia cosettini nación en san jorge santa fe entre finales de 1800 y principios de 1900 eran hijas de antonio cosettini inmigrante italiano que se radica en nuestra provincia y tiene la idea de abrir una escuela para los hijos de inmigrantes en la misma también trataba de vincular e integrar a los inmigrantes con la cultura criolla se nota que ellas van absorbiendo toda esa educación que brindaba el padre y se empiezan a vincular con la docencia primero que se recibe maestra en coronda y luego su hermana leticia en rafaela trabajan en rafaela con otra grosa amanda áreas luego las dos hermanas son trasladadas en 1935 a la escuela doctor gabriel carrasco en el barrio de alberdi de la ciudad rosario donde comienzan a gestar lo que sería un innovador proyecto educativo la escuela se ve un proyecto pedagógico que implicó una innovación para la época ojo fue un proyecto de vanguardia no sólo a nivel local o nacional sino también internacional y en realidad también lo sigue siendo porque también ellas estaban enfocadas las hermanas cosettini en el centro de aprendizaje más en el estudiante en el alumno porque antes imagínense era más como enfocado muy en la disciplina viste muy todo recto cuadrado le dedicaban tiempo a la observación y a la experiencia acá se respiraba arte la música y la creatividad en un contexto de serenidad y bienestar me explico además la escuela no tenía horarios rígidos no es que había timbres o campanas para marcar el inicio fin del recreo en su lugar sonaba la música y además las puertas se mantenían siempre abiertas para que para que haya un clima de comunicación arte y mucha libertad este es el casco histórico de la escuela por un lado se pueden ver las arcadas y las galerías que son originales y miren para allá está la dirección donde trabajaba olga cosettini acá hay una imagen de ella una foto de aquel lado hay un cuadro de su hermana leticia y lo interesante es que las puertas siempre estaban abiertas y eso está copado porque era como que entraban salían los chicos si salimos por esta puerta pasábamos por esta otra y nos dirigíamos a lo que era la casa de las hermanas cosettini porque si ellas vivían arriba por lo menos los 15 años que duró el proyecto de la escuela serena vamos qué falto de estado que estoy pero bueno vengan que le muestro la casa miren lo que es hermoso diferente a la casa que estamos acostumbrados ahora moderna con pared de duros no nada que ver bien lo que es el pisito de madera están todas las fotos de ella hay cuadros hay imágenes están los libros que pertenecieron las hermanas cosettini por este lado te vas a lo que eran las habitaciones el baño una hermosa terracita para ver todo el atardecer la calle por este lado lo que sería la biblioteca si también era parte de la casa pero bueno se fue reconvirtiendo hasta hoy en día hacer la biblioteca hermosa la biblioteca que el olorcito a los libros a las obras y por esta puerta para poder ir al laboratorio ojo antes todo este edificio tiene 100 años más o menos fue modificándose fue cambiando antes muchas de las partes tenían terrazas donde nos contaban que ellos subían y se hacían un asadito te lo imaginás a las hermanas cosettini haciéndose el fueguito ahí picando la tabla el quesito el salamín tirando una poste a la parrilla mirando el río porque claro no en la misma rosada hace 100 años si antes de acá para allá tenemos el río cerca se podía ver hoy en día hay más construcciones y un poco de todo pero bueno qué lindo pero venga de una única hija soy de papá y mamá que también terminaron en la escuela primaria cuando mi papá lo trasladan aquí a rosario venimos acá al pueblo al verde mi mamá entonces le pregunto a una vecina donde yo donde me podía anotar a qué escuela y una vecina le dice a bueno mire mándela a la escuela anótela en la escuela carrasco ahí no aprender nada pero va a ir muy contenta y ahí empezó mi felicidad allí debajo de esa de esa santa rita que todavía sigue estando no había campana había en aquella habitación sí como una sala de transmisión donde con una bocina como esa que usan los compraventeros ahora por la calle se pasaba música y las noticias había una fuente sencilla si recuerdo muy claramente porque un compañero de los inquietos que siempre hubo y seguirán estando espero se cayó todo mojado hubo que sacarlo y devolverlo a la casa empapado y cuando se hacían las fiestas importantes se armaba una tarima en madera y si tengo vivido el recuerdo de una olga cosetín y hermosa mujer oradora excepcional en el patio de tierra hoy me emociona recordar ellas no buscaban niños artistas si no buscaban ciudadanos ciudadanos responsables ya que había toda una playa de maestros y maestras que buscaban otra cosa y que la seguimos buscando no me gusta detenerme tanto en el pasado creo que tenemos que pelear por esto por los chicos de ahora con otros chicos dejó toda la realidad muy difícil el mundo que le estamos dejando muy confuso muy falto de ternura las hermanas cosetini creían que no se podía aprender lo que no se vive por consiguiente brindaban un tipo de formación educativa que trataba de vincular a los alumnos y las alumnas con el entorno circundante con la naturaleza es decir con el barrio por ejemplo para aprender sobre matemáticas como ser el área del rectángulo de los cuadrados venían a la plaza y medían la fuente buen recurso eh y este es un detalle muy curioso utilizaban el movimiento de los caracoles para medir distancia a velocidades o sea aposta no me lo imagino onda los profesores che juancito cuánto se movió el caracol y profesor lo estuve viendo una hora se movió un centímetro pero bueno era así cuestión es que una vez que los alumnos tenían todos sus proyectos como finalizados invitaban a la comunidad se lo enseñaban a sus vecinos y también era común que se hagan campañas de vacunación muestras de arte de tecnología porque era un poco así por esta bajada iban hacia el río paraná para que para apreciar la naturaleza trataban de interactuar también con los pescadores de la zona veían las plantas la vegetación ellos pintaban ellos hacían obras sobre todo lo que veían todo lo que conocían todas sus experiencias no era como tratar de unir a los alumnos con la parte de la naturaleza que sean seres sociables y también estén integrados a la comunidad pero ojo no es que porque bailaban cantaban o paseaban era toda una chacota era todo joda no para nada las hermanas cosetín estaban re preparadas lo que pasa que eran muy vanguardista para la época y eso les ocasionó mucho problema el proyecto duró desde 1935 hasta 1950 15 años ya que las hermanas cosetín y son exoneradas de su labor como docentes en la escuela serena por no cumplir con los planes oficiales y mantener actividades anti argentinas al parecer su método de educación iba muy en contra de lo que se pretendía desde el ministerio de educación también había muchos padres que sentían que los hijos no aprendían nada que venían a tirarse al césped y mirar el cielo cuando fueron exoneradas esta puerta que conecta con la escalera que iba a su casa la tapialaron o sea la tapilaron para que no den más clase ustedes se imaginan a semejantes profesoras o maestras hacerles eso mucha gente salió a defenderlas acá juntaron firma a los vecinos para que volvieran a la escuela y los alumnos les escribieron cartas de despedida muy tristes recién en 2019 un decreto provincial derogó la norma que la declaraba cesante un reconocimiento simbólico a la obra y el legado de estas maestras cuestión que son exoneradas y terminan viniendo a vivir acá en chiclana 345 que está muy cerca del colegio miren esta casa una especie de museo donde se conserva parte del mobiliario de lo que era la vida de las hermanas acá a ver miren esta habitación tal cual como les digo están los muebles acá hay una mecedora la música que le dije que ponían en los recreos miren mozart beethoven tchaikovsky un poco de todo cuadros de ella con fotitos un poco de lo que se usaba tenía bastante onda no quiero tocar tanto porque es viejo y se lleva a romper además de esta casa la visitaron borges historio campo sábato birri un montón de personalidades de la época porque porque se codeaban con los más grosos del momento entonces lía vos me decís que esta es la casa que le construyó hilarión hernández la ría que era el director del museo castañino ah y él que ayuda con eso y él como su mecena era un amigo respetaba mucho el trabajo de las docentes y le llevó los cuadernos de los niños por primera vez ingresan esos cuadernillos al museo castañino y ahí empezó la historia si no a mí la verdad que me se me olvidaba el desempeño de olga y leticia cosettini no sólo se limitaba su experiencia en la escuela serena miren esto fueron tan grosas que recibieron una bocha de reconocimientos becada por la fundación guggenheit de eeuu congreso americano de maestros un reconocimiento de fundación conex como una de las más importantes docentes y maestras de la argentina y ambas hermanas fueron declaradas ciudadanas ilustres por la municipalidad de rosario en 1985 olga cosettini nos dejó a los 98 años en 1987 su hermana leticia en el 2004 donde en esa casita de chiclana 345 que le acabo de mostrar hace un rato a ver para mí fue una fuente de inspiración para los maestros además fue un punto de quiebre un punto de inflexión en materia educativa no sólo por dar una visión innovadora sino también transformadora y recuerden lo que dijo la señorita olga no se aprende lo que no se vive y ahora vamos a ver